La tarde vuelve a comenzar cuentos de ciencia ficción Creo que ya encontré el lugar que ha completado la ecuación He vuelto a preguntar si hay un secreto en este amor Si el tiempo cambia su lugar o el sol le cambia su color Intento analizar y no termino de entender Aunque no puedo comprobar Sé que es la primera vez que puedo decir te amo Y al reírme a tu lado mi corazón es millonario Y puedo estar más de mil años En tu piel buscando la teoría del amor Conocer la química de nosotros dos Enloquecer Pues no hay nada mejor que crecer Entregándote mi voz No sé si es magia o es Dios Seguro es la ciencia del amor La ciencia del amor Sé que el mundo está calentándose cada vez más No hay manera de parar Pero sí de otro lugar Nuestro tiempo en la Tierra Conocer otros planetas Aprender de cada estrella Aprender de cada estrella Y buscar todas las veredas Porque no hay ningún atajo Entre el tiempo y el espacio Si regresara al pasado No cambiaría un paso Porque hoy estoy contigo Y hoy he aprendido Lo que nunca había entendido En tu piel Buscando la teoría del amor Conocer la química de nosotros dos Enloquecer Pues no hay nada mejor que crecer Pues no hay nada mejor que crecer Que crecer en tu piel Buscando la teoría del amor Conocer la química de nosotros dos Enloquecer Pues no hay nada mejor que crecer Entregándote a mi voz No sé si es magia o es Dios No sé si es magia o es Dios No sé si es magia o es Dios Seguro es la ciencia del amor 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 La ciencia del amor